¿Sí, verdad? No me gusta, yo digo que peleé con el maquillaje desde hace rato, ¿sabes? Bueno, quiero saber qué podemos encontrar en el iPod de Fanny Lu, qué música escuchas ahora, escuchas de repente algo que tus amigos dicen y escuchas eso, en serio Fanny Lu, porque a mí se burlan, por ejemplo, me encanta Britney por decir algo, entonces me dicen no, no puede ser, ¿algo así? A mí también me gusta Britney, a mí me gusta de todo, yo oigo de todo un poco, desde la salsa más salsa de Dee Santiago, por ejemplo, pasando por Marc Anthony, volviéndose con Luis Guerra, me encanta Enrique, me encanta mucho lo latino, Alejandro Fernández, me gusta David Fonsi, todos los amo y los adoro, amigos personales, entonces los oigo con mucho cariño. ¿Míos también? Y los tengo a todos en mi iPod, pero también tengo a Lady Gaga, a quien no conozco y me encantaría conocer, a quien admiro muchísimo, de todo, tengo desde música a anglo, pasando por lo más latino, me encanta Alejandro Sanz, me encanta la oreja de Van Gogh, me encanta a Diego Torres, o sea, Fito Páez, todo lo que te imagines, tengo en el iPod, ¿no? Y reggaetón también, a Daddy, a Uzi Candel, y a Calle 13, y Maná. Y ahora vas a tener a los artistas nacionales, los tenés que escuchar esta noche para que ya los incluyas en tu iPad y todo. Sí, eso es. Bueno, continuando, ahora quiero hablar un poquito acerca de tu look, notamos ya hace un vario tiempo que hiciste un cambio de look, entonces yo quiero saber si es que vos también te peleás como con los rizos, con los colochos, porque de repente las mujeres son así, odio mi pelo, no sé qué hacer hoy, o sea, ¿por eso fue? No, de hecho toda la vida fui crespa, larga, la corté durante una época, después me lo volví a dejar crecer, me encantaba mi pelo muchísimo, lo que pasa es que como que sentí un cambio a todo nivel, no solo que la música evolucionara, sino yo también sentirme diferente, ¿no? Hace tiempo quería tener, hace rato, pero no era capaz de cortarme mis crespos, porque es que me daba el pelo a la cintura, hasta que un día dije, ¿sabes qué? Me envalentoné unos, me envalentoné. Y no quedaron rastros de los rizos. Volverán algún día, algún día. Por supuesto. Bueno, sabemos de que, bueno, vos creciste en la, bueno, también sos ingeniera, ¿verdad? Y también estuviste en televisión y en radio antes de ser fanilo, la gran cantante. Yo quiero saber, en esa etapa de tu vida que estabas trabajando, que todavía no te estabas dedicando ahí a no ser cantante, ¿qué preferías? ¿Estar en televisión o estar en radio? Ahora que sos artista, de todo, de todo, ni modo. Pero, ¿qué preferías antes? Sí, siempre soñé con la música y siempre he soñado con la música y seguiré soñando hasta que, hasta toda la vida, ¿no? Porque esto es una pasión con la que naces, tú que igual eres cantante, sabes lo que eso es para uno, ¿no? Y espero morir cantando. Pero en la época de la radio y la televisión, me gocé muchísimo la radio. O sea, para mí no hay una maravilla más grande que poder cautivar con la voz. La gente te coge un cariño, lo que puedes, la libertad que tienes en la radio es inmensa. Y llegar uno desarreglado, increíble. Exacto, pero hoy en día con internet ya no tanto, ¿no? En mi época no había internet, así que podía. O te pasaba que de repente estabas como hablando y tenías otras cosas por al lado, venía alguien, saludaba y nadie se da cuenta. Sí, 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 la informalidad de la radio, ¿no? Puedes ser tú, puedes decir lo que se te ocurra, lo que se te venga en mente, es más, eso es lo que te hace tú, ¿no? Muchas veces, yo lo que pasa es que soy muy yo siempre, pero muchas veces hay que guardar la compostura y ser un poquito más correctos. Como ahorita yo. Y no decir vulgaridades y no decir chistes que pueden ser, ¿no? Pero en radio se permite todo, ¿no? Y la gente entre más natural y más auténtico seas, pues como que no hay tabús, ¿no? En esta vida tampoco, pero igual en la radio como que te da esa libertad. Me hizo valorar mucho lo que es la radio. Hoy en día, cada segundo que me regalan para mí es el gran regalo. Igual en televisión. Me enseñó mucho a gozarme la cámara hoy en día, que amo lo que hago. Qué bonito poder se los contar, ¿no? Sin nerviosismo, por el hecho mismo de haber sido cómplice de la cámara de una manera diferente. No sé, fue una etapa muy bonita, una gran universidad, digo yo. Un camino lleno de aprendizajes maravillosos. ¿Llegó algún momento en esa etapa que dijiste, ya no lo logré, mejor me pongo a hacer tortillas o algo más? Tortillas o algo más. Pero no, porque ya no lo logré. Llegaste a ese momento que dijiste, mejor lo acepto y ya. Yo creo que lloré varias, muchas veces. Y lloré de frustración muchas veces sintiendo que tal que no lo puedo hacer, pero siempre sacaba como la fuerza y las ganas, ¿no? Siempre he pensado que caerte es una oportunidad de levantarte, pero tú escoges si te levantas o te quedas ahí, ¿no? Entonces eso me motivaba a seguir intentando, ¿no? Yo digo, la terquedad es buena, pero es la terquedad que te impulsa a ser perseverante. Y así fue, y así fue como llegamos al primer sencillo y a dedicarme. Después dije, no quiero radio, no quiero televisión, no quiero nada, quiero mi música. Y eso voy a hacer. Y me dediqué 100% a la música. Tal vez un poco convencida de que Dios me iba a regalar un poquito de ese sueño. Estoy convencidísima de que la vida es para vivirla feliz. Y solo la puedes vivir feliz si haces todos los días lo que amas hacer. Completamente. Completamente de acuerdo. No tengo nada más que agregarle a todo esto que ha dicho Panilu. Bueno, una preguntita más. Yo quiero saber, como madre, ¿tus hijos tienen esto? Bueno, todos nosotros como hijos siempre decimos, Ay, mi mamá, porque mi mamá siempre me tiene que decir esto. Ya me tiene, pero hasta acá. ¿Qué es lo que amas dicen ellos? No, 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 son niños normales, ¿no? No son cómodos, que son rebeldes. Es que yo siempre fui bien rebelde. Y yo no me dejaba. De hecho tengo dos hijos más que son juiciosos, que son dos mis dos álbumes. Esos no dicen nada, esos me dan toda la felicidad del mundo. Los otros también, alegan un poco, pero son... Yo tengo el gran regalo de tener esos dos hijos y estos otros dos. Ya me están aquí, ni modo, el tiempo. Una cositica más. Tengo una chica que es súper fonética tuya que va a celebrar sus 15 años, una súper fiesta. Entonces, como sorpresa, le queremos mandar tu saludo para sus 15 años. Ella se llama Estefany Figueroa. A ver si se lo puedes hacer. A Estefany, un besito, felices 15. Que cumplas muchos más, que seas muy feliz y que sobre todo hoy te bailes todas mis canciones. Un beso, te quiero. Muchísimas gracias, gracias por tu tiempo. Eso es una cosa linda. Así que eso es Vive la Música, mi gente. Con Fanilu. Bueno, ahí estaba la entrevista. Buena onda, nos tocó de todo.